el zika, el chikungunya y la fiebre amarilla. ¡Actívate contra el mosquito! Cero criaderos, más salud. Ya converso, bueno, ya el tema se presentó solo con este foco, estamos hablando de salud pública, estamos hablando de saneamiento y para ello converso con el ingeniero Luis Guerra, quien es el jefe del Departamento de Salud Ambiental en la Dirección Provincial de Higiene y Epidemiología. Bienvenido, doctor. Quisiera entonces que nos hablara un tanto del término saneamiento, porque a veces hablamos de higiene por un lado, saneamiento por otro, del mosquito por otro, de la quema de los basureros por otro. Quisiera que me hablara de la compatibilización. ¿Hasta qué punto hay un factor común en ello? A ver, buenas tardes a ti y a todos los que nos escuchan. El tema saneamiento básico se refiere a las acciones que tiene que hacer la población, la comunidad, para mantener limpio todo en su conjunto. ¿Por qué? Porque en la comunidad vive, vivimos todos, viven las personas, viven los animales, viven los vectores y compartimos esa parte del medio ambiente. ¿Qué pasa? Para nadie es un secreto la cantidad de enfermedades que en este verano o a lo largo del año han estado afectando la provincia. Así es. Llámese las arbovirosis, llámese las IRA, llámese las ERA. Tienen un factor común. Situación epidemiológica, los pacientes que se enferman, los vectores que pueden estar asociados y el saneamiento o la recogida de todos los desechos residuales líquidos y al abastecimiento de agua en la población. ¿Verdad? Entonces, unido esto, la situación energética y la situación financiera ha conllevado que se deterioren ciertas estructuras que estaban montadas. ¿A qué me refiero? A la recogida diaria o cada tres días por los reparos. Los desechos sólidos. A la recogida de los desechos sólidos, perdón. Cada tres días, cada cinco, cada siete. Actualmente los ciclos de recogida se han alargado. Unido esto, la población está comenzando a cometer indisciplina. Acumular donde no debe acumularse basura. Llámese que en aquellos lugares donde se está acumulando la basura, están pegando fuego. Otro factor que infiere o que destruye el medio ambiente. Entonces, nuestro llamamiento es eso. Usted tiene que organizar la recogida. Fíjense. Con la aparición de esta enfermedad, de la nueva enfermedad que apareció ahora, el Oropuche, que no es un secreto para nadie y prácticamente ha afectado todos los municipios de la provincia, se trazan estrategias específicas para sanear aquellos lugares donde tenemos evidencia del vector y tenemos personas enfermas. Sea una cuadra, sea una manzana, sea un cuadrante que nosotros decimos. ¿Qué sucede? Se mueven una serie de recursos, va a acueducto, limpia la fosa, resuelve los salideros, desostruye, comunales viene y recoge la basura. No se terminan algunas acciones, por ejemplo, la población no chapea, no recoge todos los desechos. Salimos de esa manzana y no han pasado ni seis horas y ya la manzana está llena de desechos de las mismas personas que conviven en esa manzana que la vuelven a echar en los lugares. Porque se abarcaron a ese lugar. A ese lugar. Entonces, ese es nuestro llamamiento. Se está haciendo grandes esfuerzos por sanear manzanas cuadras completas, cuadrantes, como nosotros decimos, y a veces algunos repartos y entonces la población no nos está ayudando con eso. a pesar que se lo informamos por los CDR, se lo informamos a veces la población en las bodegas, en los consultorios médicos, etc. Bueno, pues entonces el llamado sería a que todos tratemos de hacer lo que nos toca desde hasta donde podemos llegar. Sabemos que comunales tiene su responsabilidad, que no es solamente una cuestión de población, también es institucional, pero hasta donde esté nuestro alcance de mantener lo que se pueda limpiar y sobre todo evitar este tema de la quema de basuras que tanto afecta a la salud igualmente de la comunidad. Muchas gracias, ingeniero Luis, por venir con nosotros. A usted por quedarse. Después de la cosa estaremos hablando del libro y la literatura.